Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo ustedes pueden instalar la aplicación de AdKey en su dispositivo con GeoBray. Lo bueno de este método es que instalamos una aplicación con AdKey. No va a caducar. Esta aplicación te permite descargar aplicaciones de terceros como Instagram, todas esas aplicaciones más que ustedes conocen. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que tener en cuenta para hacer este procedimiento es que deben tener el GeoBray. En la descripción estará un video en la cual ustedes pueden hacer el GeoBray en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Una vez ustedes tengan el GeoBray, nos vamos a Cydia y vamos a agregar dos repositorios que les voy a dejar aquí debajo en la descripción. Así que lo único que tienen que hacer es irse a la descripción y agregar este repositorio que ustedes están viendo en pantalla. Lo agregamos en Cydia. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo y también agregan el otro que estará en la descripción. Así que cuando ya hayamos agregado el repositorio a Cydia, nos vamos al buscador y vamos a buscar esta aplicación. Como ustedes pueden ver, aquí salen tres, pero la que nosotros necesitamos es esta que dice para iOS 11 y iOS 12. Bueno, aquí solamente le damos instalar. Lo voy a poner en Queue porque tenemos que instalar también este otro tweak. AdSync Unify, este es el que van a descargar. Ustedes pueden ver que es compatible con iOS 12, así que le damos instalar, confirmar y aquí solamente tienen que esperar hasta que se instalen estos dos paquetes. Una vez que ya hayan instalado la aplicación de AdKey y AdSync Unify, lo único que tienen que hacer es salirse de Cydia. Y vamos a buscar la aplicación que tiene que estar en su Springboard, donde quiera que ustedes tengan espacio. Como ven, la mía está aquí. La abrimos y aquí vamos a poder descargar todas las aplicaciones que nosotros queremos. Así que vamos a esperar que cargue. Aquí le dice que si quieren seguir el desarrollador. Le damos que no. Ustedes pueden ver que hay diferente categoría. Aquí le vamos a dar donde dice popular y estarán todas las aplicaciones que más se han descargado últimamente en la aplicación. Así que aquí podemos navegar donde dice Tweet y aquí vamos a encontrar incluso podemos ver que está la aplicación de Uncover y aquí están todas las aplicaciones más que ustedes pueden descargar. Y también le voy a dejar un link aquí debajo donde ustedes pueden descargar aplicaciones para firmarla con la aplicación de AdKey. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que si ustedes van a descargar una de estas aplicaciones que están aquí, deben borrar la original porque de lo contrario no le va a funcionar. Así que aquí ustedes descargan lo que ustedes quieran utilizar. Y lo bueno de esto, como le dije al principio, es que estas aplicaciones no caducan nunca. Como por ejemplo, si yo quisiera descargar, vamos a decir, para descargar una aplicación es bastante sencillo. Solamente buscamos la que queremos y aquí le damos a este link descargar y ustedes verán que se estará descargando por aquí. Mirenlo ahí. Se está descargando la aplicación que yo le di a descargar. Como le dije, solamente seleccionamos la que ustedes quieran y empezamos. Le damos a este link donde dice descargar. Le van a salir varios links. Le damos a este link que dice Direct Download y aquí ya automáticamente va a empezar la descarga. Como ven, aquí se está descargando. Así que de esta manera es que ustedes pueden descargar aplicaciones carackeadas en su dispositivo con Jebra. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y cualquier duda o problema que ustedes tengan también, déjenlo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.